Pese a que los veteranos reciben una mensualidad de alrededor de 2.500.000 guaraníes, no faltan los avivados que se aprovechan de ellos, que cada fin de mes realizan una visita interesada al Cuartel de la Victoria. Préstamo y más por planos 5 años de rente y pues ya oscar un campo. Policiciero me tengo que venderse la terrenos a montaje de imárea. Dejo de te ver. No, pero que me mandas a ganar sube pumbú.